Hola, los saluda la doctora Frida Díaz Barrí Garceo, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Voy a tener el gusto de tener una charla con ustedes acerca de una diversidad de metodologías didácticas que permiten la concreción curricular en la educación básica. La charla está dividida en dos temas, en dos grandes momentos. Por un lado, me gustaría charlar con ustedes lo que implican los procesos de concreción curricular y cuáles son aquellas metodologías que permiten realmente un trabajo colaborativo, participativo, centrado en la comunidad y en los propios estudiantes. Y en un segundo momento, lo que les quiero compartir es una diversidad de ejemplos, particularmente algunas de las estrategias didácticas que alrededor del trabajo de investigación que hemos desarrollado en conjunto con varios colegas, nos han permitido darnos cuenta que son estrategias muy efectivas para lograr esa concreción curricular. Quisiera también resaltar que todos los ejemplos que vamos a presentar en esta charla y en los videos asociados a la misma son trabajos que han desarrollado los profesores, profesores como ustedes, que día a día asumen el reto de la mejora de la educación y de lograr bienestar y aprendizaje para nuestros estudiantes. Quisiera iniciar con ustedes con una reflexión, lo que implica la concreción de una reforma curricular. Por un lado está el currículo oficial, que intenta ser el currículo para todo nuestro país y en el que está presente lo que es ese proyecto educativo para la formación de los niños, niñas y adolescentes mexicanos. Pero por otro lado enfrentamos la realidad de nuestros escenarios educativos, nuestros alumnos específicos, nuestras comunidades educativas, caracterizada por la gran diversidad que aquí podemos ver expresada, ¿qué implica esto? Que la concreción curricular ocurre en diferentes niveles. Es un tránsito entre el currículo formal y el currículum real o vivido, que es en el que se expresa la posibilidad de que el profesor desarrolle sus propios programas, sus programas analíticos, a partir de los programas sintéticos que ha planteado la institución escolar. Por otro lado vamos a encontrar también el currículum oculto, que es toda esa serie de experiencias, valores, incidencias que se van viviendo en el escenario educativo y que por supuesto también convocan a la tarea de los docentes para transformar esas realidades y para encontrar las mejores formas, estrategias didácticas, principios educativos para expresar y lograr esas metas de aprendizaje y de bienestar con los estudiantes. Quisiera decir también que la concreción curricular requiere cambios sistémicos. Por un lado tenemos que encontrar que la concreción de las propuestas requiere condiciones para esa transformación. Eso va a ser sumamente importante. Requiere también centrar nuestro trabajo en los actores del currículum. De entrada profesores, de entrada estudiantes, de entrada también todas las personas que cubren un papel importante en la gestión educativa en los centros escolares. Pero en este caso en particular y a lo largo de la charla yo quisiera destacar la importancia que tiene crear ambientes de inclusión educativa y ambientes donde las emociones permitan generar bienestar y disposición para el aprendizaje. Otro gran reto como área de concreción y oportunidad que encuentro, estoy segura que ustedes también porque esto lo he encontrado con muchos de los profesores de nuestros distintos estados de la República, es la importancia de utilizar de una manera diferente las tecnologías de la información y comunicación, como artefactos culturales, como instrumentos de mediación que nos permitan allanar esa importante brecha digital que se encuentra en nuestro país y que creo que fue más que evidente en este tiempo pandémico que recientemente hemos vivido. Creo que pues algo muy fortalecedor de este nuevo proyecto educativo es que está pensado en los derechos de las personas, en la importancia del desarrollo humano integral y busca promover espacios de justicia social. El programa tiene una serie de fundamentos que me parecen indiscutiblemente relevantes, que además están acordes a los cambios curriculares que se están realizando en otros países del ORBE. Y bueno, pues me parece que esto va a permitir que pongamos como prioridad del proyecto una diversidad de grupos en condición de vulnerabilidad o de exclusión o de no haber recibido debidamente los beneficios de la educación. Veamos aquí estos principios. Me parece que ese es un espacio de mucha oportunidad. La comprensión de los principios de lo que implica un nuevo modelo curricular, que les insisto, lo veo muy cercano a lo que se está haciendo en otros países, con esta idea de acercarnos a los objetivos de desarrollo humano sostenible, porque esos son los que plantean las grandes problemáticas que hoy en día está viviendo la humanidad. Simplemente díganme ustedes si no. El respeto por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la importancia de la promoción de una cultura de la paz. No solo es erradicar la violencia, el malestar, el bullying en la escuela. Eso es sumamente importante, pero alrededor de eso, ¿por qué no promovemos esa formación que oriente a nuestros estudiantes a esa cultura de la paz? La promoción de la interculturalidad, el respeto a la dignidad humana, la importancia de la responsabilidad ciudadana, el recuperar el valor que tiene la identidad de todo mexicano y, por supuesto, esos principios de identidad, probidad, una mirada ética de nuestra participación en el mundo. Me parece que son principios fundamentales y ahí es donde podemos crear muchos escenarios educativos sumamente interesantes, enriquecedores, lúdicos y motivantes para nuestros estudiantes. Aquí quisiera que ustedes vieran esta secuencia que va a aparecer de una serie de imágenes donde nos damos cuenta que la importancia debemos ponerla en nuestros estudiantes y en sus comunidades educativas. Vean ustedes, sobre todo, estos escenarios donde se ve a los jóvenes muy contentos, muy dispuestos al aprendizaje, trabajando colaborativamente, en una diversidad de posibilidades para aprender en las aulas, fuera de las aulas, realizando proyectos, colaborando en la construcción de un huerto escolar, en espacios donde se nota la inclusión educativa. Creo que esos son los escenarios a los que estamos invitando en esta charla a los profesores. Es innegable que estamos en una nueva normalidad educativa. Considero que no podemos estar en la nostalgia de regresar a lo que antes hacíamos en los centros escolares después del evento pandémico que hemos vivido. Eso nos tiene que llevar a pensar en transformaciones muy importantes para la educación. Por un lado, tenemos que comprender que estamos en una nueva ecología del aprendizaje, como dice César Kohl, y en una nueva ecología de la comunicación, como plantea Escolari. Eso ha transformado la sociedad y eso tiene que transformar también el escenario educativo. Tenemos realmente que centrar en el aprendiente las experiencias educativas. Claro, el contenido es muy importante, las disciplinas académicas también, la ciencia también, pero qué ciencia, qué aprendizaje, qué contenidos al servicio del bienestar, del desarrollo humano y de la sostenibilidad. Por eso es que considero que la enseñanza situada, los enfoques experienciales, las metodologías comunitarias, son esos recursos indispensables para que los profesores puedan lograr la concreción curricular de principios como los que hemos mencionado. Nuestros escenarios educativos se caracterizan por la falta de justicia social. No son escenarios suficientemente inclusivos. Tenemos que repensar de qué manera vamos a generar educación para la inclusión de todas y todos los estudiantes. Sin distinción de género, sin distinción de origen étnico, sin distinción de religión, sin distinción de su preferencia sexual. Tengan o no tengan discapacidades, aunque fíjense que pienso que todos tenemos discapacidades, ¿no creen? Al menos la estadística dice que el 70% de las personas, ustedes y yo y cualquier persona en la que ustedes piensen, en algún momento vamos a vivir una discapacidad, sea este permanente o sea esta transitoria. Entonces, creo que tenemos que abrazar el tema de la inclusión como un tema central en los escenarios educativos. Otro gran aspecto a trabajar, que creo que también no tenemos suficientemente tematizado, por algo será que en los datos duros de la pandemia nos damos cuenta que las mujeres quedaron más rezagadas que nadie más durante este evento. Que cuando se ven los datos de quién abandonó la escuela o quién se rezagó, o quién tuvo que quedarse en casa a cuidar a los familiares enfermos, o la realidad misma de nuestras profesoras, hay todo un tema de género a atender. Entonces, el tema de la transversalización curricular del género, creo que también es un tema que tenemos que reflexionar. Y por supuesto, pues eso que llamamos interculturalidad. ¿Qué entendemos por interculturalidad? A veces me temo que la interculturalidad la vemos como algo más de folclor, que de una verdadera posibilidad de cambiar nuestra mentalidad y tener un pensamiento, una práctica y una convivencia realmente entre todos los grupos sociales, étnicos, que conformamos este país tan diverso, con tanta riqueza cultural. Vamos a ver un poco esto que tiene que ver con los métodos comunitarios. Yo quisiera comentarles que en particular considero que hay tres enfoques que son muy importantes. Desde mi punto de vista, deberían estar presentes en la formación de los estudiantes de magisterio, desde que están los alumnos formándose en las escuelas normales, o bien en esas experiencias educativas para la formación del profesor en servicio. ¿Y cuáles son estos? La investigación, acción participativa, el aprendizaje, servicio y la animación sociocultural. Pero sí quisiera acotar dos conceptos importantes que se desprenden de las metodologías comunitarias, que son por un lado el concepto de leer el mundo, de ese gran educador latinoamericano, que es Paulo Freire, y el concepto del sentipensar o el sentipensante, de otro gran autor latinoamericano, que es el colombiano Orlando Falsborda. Realmente ahí encontramos las bases de la educación comunitaria, de la educación popular y de la posibilidad de hacer un trabajo que nos permite acercarnos a la comunidad, tanto para conocerla como para generar acciones que conduzcan al cambio y a la transformación en beneficio de todos. Esta idea de leer el mundo, que ustedes van a profundizar todavía más en los videos que les comento, se van a asociar a esta conferencia, me parece crucial, porque eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a leer el mundo, a comprender su realidad, a entender la problemática que los circunda, a encontrar esas áreas en las que tienen que incidir y hacer algún tipo de cambio. De hecho, el propio Paulo Freire decía, aquí viene la cita, la experiencia de leer empieza con la lectura del mundo, antes de pasar a la lectura de la palabra. Y ahí están todas las ideas de este maravilloso educador acerca de lo que implica el pensamiento crítico. Y bueno, me voy ahora con don Orlando Falsborda, él es reconocido como el fundador, se le dice así, de las ciencias sociales o de la sociología latinoamericana. Sé que hoy en día hablamos mucho de la educación emocional, sé que hay todo un debate acerca de cómo integrar el pensamiento, el conocimiento científico con las emociones, pero fíjense que ya hace varias décadas, este concepto lo había trabajado el doctor Falsborda en sus trabajos acerca de la investigación, acción participativa en comunidad. Él ya hablaba del concepto sentipensante, esa integración, esa más bien imposibilidad de disociar el pensamiento de la emoción. Eso es lo que implica sentipensar y también lo vamos a recuperar con más profundidad y con más ideas. Algunos ejemplos que les voy a poner más adelante les permitirán a ustedes ver por qué es tan importante leer el mundo y tan importante el concepto de sentipensar. Y bueno, no me puede faltar otro de nuestros autores latinoamericanos que han contribuido mucho a la educación popular y a la educación comunitaria, el doctor Ezequiel Anderech. Él tiene además una colección maravillosa de libros, yo aquí me he permitido recomendarles tres de ellos. Él es un autor que ha dedicado su trabajo a la educación en la comunidad. Tiene espléndidos trabajos acerca de la animación sociocultural, que también les voy a enseñar algunas estrategias de animación sociocultural, que lo que nos van a permitir es vincular la educación formal con la educación no formal. Esas son las mejores estrategias que podemos vincular hoy en día, que estamos viviendo esa nueva ecología del aprendizaje que antes mencionaba. Vamos a ver también que él ha escrito acerca del trabajo en equipo, porque todos decimos que estamos trabajando en equipo y en realidad las bases a fondo de lo que implica trabajar en equipo muchas veces no las conocemos. Eso implica formas de relación, de interacción, valores, compromisos, gestión de procesos, que es muy importante reconocer. Y bueno, precisamente el link que les voy a compartir es de este texto, el trabajo en equipo del doctor Anderech, que afortunadamente me encontré en una versión en PDF y está de acceso libre para todos ustedes. Les quiero recomendar también dos videos. Fíjense que aquí cuando digo les quiero recomendar estos libros, estos videos, miren aquí están estas lecturas. ¿Saben a qué concepto me estoy refiriendo? A un concepto que me gusta mucho de la doctora Ángeles Soletik, que es el concepto de la ecología de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje. Todos los profesores deberíamos tener nuestra cajita de herramientas con esa ecología de medios y tecnologías. Los profesores, indispensables, nuestros libros de texto. Yo amo los libros y no lo dejaré de hacer. Los físicos y los virtuales. Pero piensen también que hoy en día el compromiso de educar nos hace pensar en que tenemos que disponer de buenos materiales multimedia, conocer espacios educativos de calidad, que los hay y muchos en los escenarios virtuales tenemos que disponer. También hay una serie de materiales educativos que se encuentran completamente a disposición, abierta, libre, gratuita para los profesores. Y aquí me permito recomendarles la serie Interferencias del Canal 22, un canal cultural que hace material de mucha calidad. Y les recomiendo de esa serie dos videos. Uno se llama Orlando Falsborda, la verdad, sentipensante. Y el otro se llama Paulo Freire, la pedagogía del diálogo. Y bueno, ahora sí, vamos a la segunda parte. Les quiero comentar una diversidad de estrategias didácticas. Siento que ese es un campo con mucha riqueza. A mí me gusta mucho porque me parece que es una especie de, ¿qué les diré? Vaso comunicante entre ese currículum formal y las posibilidades de darle concreción en el aula. Yo digo que las buenas estrategias didácticas son las que nos permiten crear contextos de posibilidad. Siempre y cuando pensemos que son estrategias, que somos estrategas, al utilizar toda una diversidad de recursos de una manera flexible, ajustada, adaptada, situada. Las que les quiero compartir, como ustedes están viendo en pantalla, pues tienen que ver con el constructivismo sociocultural, con el enfoque de la enseñanza situada. Muchas de ellas vienen de todo este legado latinoamericano de la educación popular y comunitaria. Otras más en la narrativa psicopedagógica. Ahí hay toda una riqueza en las estrategias narrativas. Y algunas más del campo de la educación inclusiva. Y todas ellas, todos los ejemplos, se los reitero, son ejemplos de proyectos de trabajo donde son profesores los que han participado con nosotros en un proceso de acompañamiento y de mediación para generar esos materiales, esos sitios web, esos recursos didácticos para sus espacios de trabajo. Aquí simplemente en esta imagen, pues menciono algunas de ellas. Seguramente hay muchas más. Este es solo un ejemplo de lo que considero que nos permite lograr una concreción curricular interesante a través de lograr participación en la comunidad, de desarrollar pensamiento crítico, de acercarnos a leer el mundo, de acercarnos a experiencias antipensantes y a conocimiento llevado hacia la práctica. Los casos de enseñanza, los relatos digitales, los portafolios de aprendizaje, el aprendizaje visual y multimedia, el aprendizaje por proyectos. Hoy en día hay algunas novedades, como los proyectos STEAM, que nos quieren acercar a la interdisciplina, nos quieren fortalecer esas competencias digitales que tanta falta nos hacen y tienen también la posibilidad de pensar en la transversalización curricular. Varios de estos proyectos enfatizan mucho a lo que ya he mencionado, la posibilidad de hacer transversalización curricular de género. Otras metodologías se centran en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el juego, lo que ya he comentado de la animación sociocultural, en comunidades, en redes sociales. Ese espacio de las redes sociales, por favor, estimados profesores, no lo dejen a un lado. Es un espacio que puede ser sumamente creativo para generar proyectos educativos y ahí ustedes van a conectar mucho con esas necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes hoy en día. Me gustaría primero hablar de los proyectos STEAM. Vamos a ver un video, es un video muy corto, donde quiero que más bien ustedes lo visualicen. El tipo de proyectos que se pueden realizar, cómo se vincula la educación formal con la educación no formal, cómo aparece el tema de las tecnologías y cómo pueden ser incluso proyectos de tipo intergeneracional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Luisa Morales Bautista, soy integrante del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC-HIDED de la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo te traigo las 10 cosas que quieres saber sobre los proyectos STEAM. Vamos a ello. STEAM es un acrónimo proveniente de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas que se popularizó por el 2006 con Georgette Jackman, pionera STEAM. Previamente se utilizaba el acrónimo STEM, que no consideraba el área de las artes. STEAM se sustenta en el aprendizaje basado en proyectos, metodología que no es nueva. Tiene sus orígenes en los trabajos del educador William Herrick Kilpatrick en la segunda década del siglo XX y quien fue colaborador de John Dewey. El aprendizaje basado en proyectos es un método de enseñanza-aprendizaje a través del cual el alumnado adquiere conocimientos trabajando activamente en un tema que le resulta de interés y que está relacionado directamente con el mundo real. Los ejes imprescindibles en los proyectos STEAM son fomento de vocaciones científicas, transversalidad de las disciplinas STEAM, aplicación de metodologías activas y utilización de tecnologías digitales. Es fundamental aplicar una perspectiva de género fomentando vocaciones científicas y tecnológicas en mujeres. Podemos comenzar identificando a las mujeres de la ciencia de nuestra comunidad, estado o país con el propósito de tener referentes y motivantes. Por ejemplo, las doctoras Julieta Fierro Gozman y Sandra Díaz Barriga Arceo, científicas mexicanas de la UNAM. Otra buena idea es emplear narrativas de biografías inspiradoras de científicos y científicas, historia de descubrimientos científicos, datos curiosos o novedades de la ciencia. ¿Qué podemos hacer en los proyectos STEAM? Observa, fórmula preguntas, elabora hipótesis, diseña un plan para comprobar tus hipótesis, experimenta, analiza resultados, extrae conclusiones y comunica lo realizado a través de ferias, exposiciones, periódicos murales, etc. Plantea y desarrolla proyectos, diseña, fabrica y evalúa diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo. Por ejemplo, en temas de inclusión o sostenibilidad. Genera tus propios robots. Implica la robótica educativa en el aula. Puedes realizar desde una carrera de arañas con cartulinas, popotes, cinchos de plástico y plumones para decorar, hasta arañas con cartón y una pila que te posibilitará involucrar una diversidad de temas. También puedes llevar a tu aula la realidad aumentada con aplicaciones como Quivert que te permitirán animar en 3D tus creaciones. ¿Por qué implicar STEAM? El estudiantado trabaja en equipo y aprende a tomar decisiones conjuntas. Aumenta la capacidad para la resolución de problemas de manera creativa. Impulsa habilidades comunicativas. Se aprende a través de la experimentación. Se dispara la imaginación y las ganas de crear. ¡Bonus! ¿Sabías que México tiene un récord Guinness en robótica pedagógica logrado por el doctor Enrique Ruiz Velasco de la UNAM? ¿Gran impulsor de los proyectos STEAM? En 2014, el doctor Ruiz Velasco logró el récord Guinness al encabezar la construcción de inicio de 280 robots en Puebla que serían controlados desde Ciudad de México. La actividad fue concretada por niños y niñas que superaron la meta al llegar a los 1,863 robots. Hay variedad de cursos y materiales físicos y en la red en donde podemos aprender mucho más del tema. Les compartimos una caja de herramientas didácticas STEAM que está accesible en el QR que aparece al final del video. Contiene manuales de actividades, videos, sitios web y más. ¡Las! Y los invitamos a adentrarse al mundo STEAM. Bueno, ya hemos visto este video. ¿Qué les pareció? Espero que les haya desatado muchas imágenes creativas, generativas, para pensar ustedes qué tipo de proyectos STEAM podrían realizar. Hay otro tipo de proyectos que podemos generar para espacios comunitarios y que generan experiencias de aprendizaje con enorme riqueza y muy motivantes para nuestros estudiantes. Que pueden ustedes pensar desde nuestros alumnos de preescolar e inicial hasta los jóvenes que están en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior. Aquí les comento algunos de ellos. No sé si alguna vez han pensado en armar, ya sea en su centro educativo, en su escuela, una ludoteca con una sala de lectura, con experiencia de cuentacuentos. Es un proyecto maravilloso. También otra opción que les sugiero mucho, los museos. Nuestro país tiene, bueno, una cantidad, calidad y diversidad increíble de museos como espacios de aprendizaje. Muchos de ellos con experiencias pensadas para niños, niñas y adolescentes. Pero además también tenemos la posibilidad del viaje virtual en los museos, que cada día está creciendo mucho más. En el lugar de la república que ustedes estén, ¿qué será? ¿Quieren visitar la casa de Frida Kahlo y conocer lo que es su pintura, su arte, algo de su vida, interesar a los alumnos en el arte mexicano, generar una experiencia sentipensante en torno a un periodo de la historia de México? Pues hay un viaje virtual bastante interesante para conocer la casa de Frida Kahlo. Y son espacios donde se logran tantos aprendizajes que después son las comunidades mismas las que abrazan los proyectos y las que no quieren que por ningún motivo se separen de la experiencia escolar. Ahora quisiera comentar con ustedes el tema de los casos de enseñanza. Siento que es el tipo de diseños educativos que los profesores podemos hacer para trabajar una diversidad de temas curriculares, pero aquí es donde podemos introducir esos temas transversales que nos interesa. Yo les voy a poner un ejemplo, donde los casos de enseñanza diseñados por los profesores, este caso que ustedes van a ver, lo diseñaron un equipo de profesores donde uno de los docentes enseñaba en telesecundaria, otra de las profesoras venía de una comunidad de Oaxaca, ella misma pertenecía a un pueblo originario y otro de los profesores trabajaba en torno a CONAFE. Entonces ellos decidieron en un taller que nosotros dimos sobre casos de enseñanza, trabajar este caso, que es un caso que habla del tema de la discriminación a las comunidades originarias y tiene perspectiva de género e intercultural. Fíjense los tres aspectos que coinciden, vinculado directamente al currículum, porque los casos de enseñanza se vinculan directamente con el currículum. Son experiencias educativas donde los alumnos tienen que indagar, buscar información, lograr aprenderse una serie de conceptos, que es interculturalidad, cuando hablamos de género, de qué estamos hablando, qué es la discriminación. En México hay discriminación a cara y la Constitución dice que no, pero la realidad, ¿qué nos dice? Vamos a leer esa realidad. ¿Y a quién se discrimina y por qué motivos? ¿Y qué podemos hacer para evitar ese tipo de situación? Entonces todo eso es lo que se aborda en los casos de enseñanza. Y en estos ejemplos, o en este que vamos a ver en particular, se hace a través de videos educativos, que creo que esa es otra habilidad muy interesante que podemos desplegar los profesores. Hay muchísimo material de video que podemos utilizar con fines educativos de mucha calidad y que nos permiten utilizar narrativas con sentido profundo. Aquí creo que fue una de las mayores virtudes de los profesores en estos proyectos que realizaron con mi grupo de investigación, ser curadores, dirían los colegas, de buenos videos educativos en los cuales había muchos mensajes para trabajar con sus estudiantes. Este caso, como ustedes lo van a ver, está vinculado a las asignaturas de Historia y de Educación Cívica. Procedamos, vamos a ver el video. Aquí estamos en el inicio del caso de enseñanza, donde ustedes pueden ver la planación que se hizo del mismo. Encontramos el objetivo educativo que tiene el caso, tanto el general como los específicos, la vinculación con el currículum, que es muy importante, que puede ser viendo esta programación con formación cívica y ética y con los cursos de historia, considerando que hay varios temas con los que se puede vincular y realizar una adaptación. Los alcances del caso, en cuanto a qué es lo que se espera del mismo y qué aprendizaje se van a lograr. Por supuesto, los aspectos socioemocionales, que yo resaltaría aquí el tema de la sensibilidad cultural y la empatía. Y bien, la población a la que se dirige. En este caso, estudiantes de secundaria. Y una sinopsis, por supuesto, de lo que trata la narrativa y cuál es su sentido profundo y los ejes analíticos que vamos a asumir. Para empezar el caso, se plantea el video, que es donde viene la narrativa y la problemática principal. Las preguntas, recuerden que preguntas y narrativas son el núcleo central de un caso de enseñanza. Vemos aquí distintos tipos de preguntas para el análisis del mismo. Y hay dos actividades. En una de ellas, lo que se busca es analizar por qué se da la violencia y qué manifestaciones tiene en varios contextos. En el otro, queremos saber cómo se generan las situaciones de empatía hacia otras personas. Y bueno, pues también nos interesa mucho el cambio de actitud y sobre todo pensar por qué ocurre la discriminación y de qué manera es que ésta se manifiesta en distintos contextos. Bueno, pues qué les pareció esta probadita de este caso de enseñanza. Por supuesto, ustedes tienen aquí el link para que lo puedan ver completo. Espero que se hayan dado cuenta cómo la evaluación procede con instrumentos de evaluación auténtica y el caso viene acompañado, además del video, de una serie de materiales de lectura y de actividades para la aplicación del conocimiento. A mí lo que más me gustaría es que sean ustedes los que se animen a preparar sus propios casos de enseñanza. Yo les quiero compartir con muchísimo gusto, lo pueden descargar gratuitamente del acervo de la UNAM, este pequeño libro que hemos preparado con el pedagogo Abraham Heredia, una servidora, sobre casos de enseñanza. Ahí ustedes encontrarán la metodología para hacer casos como el que hemos visto y van a encontrar muchos ejemplos. Tiene códigos QR, tiene links, tiene una serie de videos educativos que espero que les ayuden a apropiarse de esta metodología. Les dejo aquí el link, lo pueden descargar del repositorio de acceso abierto de la UNAM y es completamente gratuito. Vamos a encontrar, como ya les había dicho, un video adicional asociado a esta charla donde ustedes van a poder aprender a diseñar o van a profundizar más en lo que aquí ha sido esta pequeña capsulita sobre la posibilidad de crear casos de enseñanza. Otro ejemplo que quisiera compartirles, porque durante la pandemia encontramos que esta estrategia que se deriva de la investigación, acción participativa y de la etnografía fue una estrategia de mucho valor para las comunidades educativas. ¿Por qué? Porque le enfocamos mucho a conocer a las comunidades, a ver qué está pasando en pandemia, a poder hacer, a veces no me gusta la palabra diagnóstico porque suena como algo muy médico. Póngale ustedes, conocer el estado de la situación en una comunidad, qué están viviendo, qué está pasando, ellos qué cosas identifican que hay que transformar y cómo tomamos decisiones para podernos en acción los participantes de la comunidad y nosotros mismos transformar esas realidades. Entonces, eso permitió en una serie también de cursos que tuvimos con profesores durante la pandemia, que ellos entraran a sus comunidades, ya sea ellos mismos expresando con su voz lo que estaban viviendo los profesores, pero también teniendo la oportunidad de escuchar la voz de sus estudiantes. Y aquí les haría una pregunta, ¿qué tanto los profesores escuchamos la voz de nuestros estudiantes? Pues aquí les dejo un link, hubo un proyecto que a mí, bueno, realmente me gustó muchísimo, sentí que yo fui la que aprendí mucho en esa experiencia, en un proyecto fotoboz que hicimos en la escuela normal de Ayotzinapa. Ahí nos convocaron a darles un taller sobre esta metodología y el resultado fue la fotoboz de la comunidad. Profesores de alumnos de Ayotzinapa nos hablan de su escuela normal, de su historia, de su modelo educativo, de su identidad como profesores de escuelas rurales. Les invito a que lo conozcan. Van a encontrar precisamente otro de los videos que les menciono, asociados a este proyecto, trabajando la estrategia de fotoboz. Y solo también, como una aprobadita para que ustedes vean cómo llevar la fotoboz a un escenario escolar, les pongo este ejemplo. Fue de los proyectos que les menciono con profesores durante pandemia. Este es un proyecto que me gustó muchísimo, de profesoras muy comprometidas con sus niños en el estado de Aguascalientes, en México. Y este es el proyecto fotoboz que ellas decidieron hacer. Ellas querían escuchar a sus niños, cómo estaban viviendo el confinamiento, cómo estaban aprendiendo, quién les ayudaba, si los materiales de Aprende en Casa tenían o no tenían un sentido, una utilidad, si estaban comprendiendo los contenidos educativos a la distancia. Y el proyecto fotoboz, que implica siempre tomar imágenes de la comunidad, las toma la comunidad, no mandamos a un fotógrafo experto, no tenemos a este equipo que yo tengo aquí, de personas tan expertas en la videograbación, sino somos los participantes, la gente de a pie con nuestros teléfonos, que tomamos fotografías de nuestra realidad, las narramos o creamos un pequeño audio, también con nuestro telefonito, acerca de esas realidades, y después hay una apuesta en común para esa discusión. Vean cómo vuelve a aparecer la idea de leer el mundo, leer nuestra realidad, y la idea de que somos seres antipensantes, porque afloran nuestros pensamientos y afloran nuestras emociones. Aquí las maestras decidieron hacer la fotoboz, utilizando la mediación de las tecnologías, todos estábamos confinados, no nos podíamos ver. ¿Cuántas personas decían que la tecnología impedía la emoción, impedía la comunicación, que era el medio más deshumanizante posible? Pues, perdónenme que les diga que ese es el uso que le damos, porque vean aquí, las maestras decidieron hacer una especie de periódico, el periódico o la gaceta del centro escolar de la escuela de sus niños, que llamaron voces de la educación a distancia, y ahí precisamente que se publicaba, con una aplicación libre, gratuita, que se encuentra en internet, donde aparecen pequeños videos de sus chicos, todos son niños de primaria, hablándonos de cómo están viviendo la pandemia, compartiendo una serie de audios. Y después esto se socializaba y permitía la conversación y la comunicación entre los niños. Ustedes saben que de las cosas que más se quejaron nuestros chiquitos, fue no tener contacto con sus compañeros, no poder socializar, sentirse precisamente, como dice aquel periódico, aburridos y abandonados. Yo aquí en esta imagen que están viendo, destaco algunas de las cosas que decían los niños. No hay quien me explique. Me enojo con mi maestro, nos deja mucha tarea. Mi hermano es el que pasa más tiempo conmigo. Claro, los padres están trabajando, no pueden ser los maestros de los alumnos. Prefiero estar en la escuela, estoy estresada, mi internet falla, ¿verdad? Entonces, vean todas las posibilidades que nos da la fotoboz. También la pueden llevar a temas de carácter académico. Podrían tal vez hacer una fotoboz sobre cómo vemos el ambiente en mi comunidad escolar, qué problemas hay con el agua, con el cuidado de los parques, con la manera en que se tira la basura, y hacer a lo mejor un periódico o en otro formato la experiencia de fotoboz acerca de qué pasa con el cuidado del ambiente, ¿verdad? Entonces, los temas ustedes se los dan, los niños y los jóvenes se los dan. Siento que todas las estrategias que les he presentado implican cambios importantes. Por eso yo decía cambios sistémicos, cambios de mentalidades, cambios en nuestras prácticas educativas, crear otros contextos de posibilidad. Espero que llegado a este punto, todos esos conceptos les hagan a ustedes sentido. Y bueno, voy cerrando mis comentarios. Otro tema central, que nada más lo voy a dejar esbozado, es el de la educación socioemocional. Espero que ustedes con la charla que hemos tenido puedan reflexionar en esa gran pregunta que se hacen los profesores, al menos a mí me la hacen mucho. Varios docentes me dicen, es que, mire, a nosotros no nos toca la educación socioemocional, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos orientadores sexuales, no sabemos qué hacer en el caso de detectar situaciones que consideramos que nos rebasan completamente. Y lo entiendo y les doy la razón, pero hay cosas que sí le corresponden al docente y que directamente están vinculados con la educación socioemocional. Espero que con los ejemplos que aquí hemos visto se den cuenta que al docente sí nos toca generar un buen clima de aula, que al docente sí nos toca evitar que nuestra aula sea una aula de discriminación, de maltrato o de marginación de algunos estudiantes. Al docente sí nos toca ser un ejemplo de una relación interpersonal respetuosa, de una forma de hablar no sexista, de una manera de tratar al otro, sea quien sea, como persona. Eso sí nos toca a los profesores. Y sí nos toca entender que desde esa cualidad sentipensante de nuestros alumnos, las emociones siempre van a estar presentes. Y en nuestros proyectos educativos, en nuestros programas analíticos, el tema de lo emocional siempre va a aparecer. Y si hay cosas que sentimos que nos rebasan, que son temas que tienen que ser atendidos por otro tipo de profesionales, bueno, pues está precisamente esa opción que implica que la institución educativa logre construir un tejido social de apoyo y de canalización para muchos de nuestros estudiantes. No lo abordaremos en este video, pero creo que es muy importante trabajar el tema de la innovación. Tenemos que hacer de las prácticas evaluativas. Tenemos que hacer una innovación, como hoy se dice, muy disruptiva de lo que hacemos al evaluar. Yo no les digo que no apliquen exámenes, pero hay formas de trabajar colaborativamente con mucha retroalimentación, con una mirada de evaluación formativa las evaluaciones que hacemos. Existe todo lo que es el ámbito de la evaluación auténtica y ese también es un tema ahorita en constante movimiento. Espero que ese también sea un motivo principal para que ustedes piensen y replanteen la experiencia educativa en el aula. Creo que también hay que aclarar que no es la idea, porque eso también me lo han comentado colegas docentes, me han dicho, no, es que ahora lo que se espera es que todos pasen. Ya nadie reprueba. Todos con el hecho de haber separado algún día en la escuela, tienen ya sus seis y todos pasaron. No hay evaluación, ya no habrá evaluación. No es así, definitivamente no es así. No es el espacio para que profundicemos, pero por supuesto que hay evaluación. La evaluación, sus tres momentos son importantes, el diagnóstico, el formativo y el sumativo. Se le está dando mucho peso a la evaluación formativa, que yo sé que ustedes también la han practicado toda la vida, pero hay que profundizarla, conocer más posibilidades asociadas a las estrategias didácticas que hemos mencionado y pensar que la evaluación es para comprender y mejorar nuestra docencia, leer el aprendizaje de los chicos y en general, pues, la experiencia educativa en las escuelas. Desde esa mirada, creo que tenemos que repensar la evaluación. Y bueno, ya finalmente, me voy despidiendo de ustedes. Gracias por su atención. Les voy a dejar el link del sitio web de nuestro grupo de investigación. Ahí encontrarán más ejemplos de todo lo que aquí hemos charlado. Aquí les comparto este código QR. Por favor, sean tan amables de captarlo con su teléfono celular. y de ahí pueden descargar completa esta presentación. Todos los links que encontrarán en ella están activos. De ahí pueden descargar los materiales que les menciono y pueden también acceder a los videos que les he comentado y a una serie de espacios que espero sean de interés para ustedes. Les reitero, les recuerdo, asociada a esta charla, hay cuatro videos educativos, cuatro clips cortitos, no duran más allá de cinco minutos cada uno, donde ustedes podrán aprender lo que son los casos de enseñanza, cómo preparar un proyecto Fotoboz, los principios clave de lo que es el diseño universal para aprender y cómo podemos lograr un aula inclusiva y cómo trabajar esos proyectos tan interesantes e innovadores que son los proyectos STEAM. Bueno, pues me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su amable atención. y deseándoles el mayor éxito en esa práctica tan importante que es la práctica docente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!